Hola y bienvenido. En esta unidad vamos a hablar acerca de algunos problemas comunes asociados con problemas de comportamiento específicos para estudiantes que son elegibles para educación especial bajo la clasificación del autismo. Para muchos de nuestros estudiantes que tienen autismo, el comportamiento puede ser un desafío en el día a día dentro y fuera del aula. Pero, ¿qué entendemos por el comportamiento o conducta? El comportamiento puede abarcar muchas acciones diferentes. Por ejemplo, un estudiante puede tener dificultad para concentrarse en una tarea, tener dificultades para seguir las instrucciones de la maestra, correr fuera de la clase, lo que se refiere con frecuencia a fugarse del salón de clase, o exhibir comportamientos agresivos, tales como golpear o morder a otras personas. Todas estas acciones son ejemplos de comportamiento que pueden causar que un estudiante pierda la concentración en su educación. Sin los servicios y apoyos adecuados, estos comportamientos pueden causar una grave alteración en la educación de un niño. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Con el fin de recibir los servicios, los padres deben solicitar una evaluación para demostrar que el estudiante necesita servicios o apoyos adicionales para poder controlar su comportamiento. Hay muchos tipos de evaluaciones que un padre puede solicitar. Analicemos la más común, una evaluación de comportamiento funcional o FBA por las letras en inglés. Las FBAs con frecuencia son llevadas a cabo por psicólogos, maestros de educación especial con entrenamiento en conducta o por especialistas en comportamiento. Como parte de un FBA, el evaluador por lo general recopila datos sobre los comportamientos del estudiante, los analiza y determina la función o propósito de la conducta del estudiante. Este análisis con frecuencia se realiza a través de la recopilación de datos llamado ABC. La A significa antecedente. Eso es lo que ocurrió inmediatamente antes de la conducta. La B se refiere a la conducta. La C representa la consecuencia, que es lo que ocurre inmediatamente después de la conducta. Por lo general, un evaluador va a utilizar una tabla para registrar los antecedentes, las descripciones específicas de los comportamientos y las consecuencias. Veamos cómo este marco se aplica a un estudiante a quien no le gusta escribir y se le pide que realice una tarea de escritura. En lugar de escuchar al maestro y comenzar la tarea, el estudiante lanza el lápiz y rasga el papel. El maestro, que está abrumado, permite que el estudiante que dibuje en vez de escribir. Aquí el antecedente es que se ha pedido al estudiante que realice una tarea de escritura. Los comportamientos incluyen tirar el lápiz y rasgar el papel y la consecuencia es que al estudiante se le permite dibujar. Con esta información en mano, el equipo del IEP puede entonces elaborar un plan y seleccionar las intervenciones para tratar con los comportamientos que se están presentando. Parece ser que la función primaria o la razón de la conducta aquí es un escape o evitar la tarea de escritura. Sabiendo que esta es la función de la conducta, esta información guiará al equipo del IEP. Al seleccionar las intervenciones, el crucial es que esas intervenciones sean positivas. Las leyes federales establecen que al desarrollar el IEP de un niño, el equipo de IEP debe considerar el uso de intervenciones positivas de comportamiento, apoyos y otras estrategias para tratar con el comportamiento de un niño cuando impide su aprendizaje o de los otros. Las intervenciones positivas fomentan el buen comportamiento, mientras que las intervenciones negativas pueden hacer que el estudiante se sienta mal o castigado por conductas que son el resultado de la discapacidad del niño. Si usamos el ejemplo anterior, una intervención más positiva y eficaz que le permite al estudiante dibujar para evitar la tarea puede incluir el uso de otra actividad preferida como el uso de un IEP o un premio como recompensa para completar la tarea de escritura. En lugar de quitarle el recreo al estudiante o proporcionar otras intervenciones más negativas, se anima al estudiante a participar en comportamientos apropiados de una manera positiva. Con base en esta evaluación, el equipo del IEP puede seleccionar objetivos, servicios y apoyos para reducir los comportamientos no deseados. Estas intervenciones se pueden incluir en un plan de apoyo al conducta en el IEP. Un plan de apoyo de conducta también contiene lo menos una meta de comportamiento y tiene como objeto reducir las conductas negativas, proporcionando al estudiante la oportunidad de reducir o reemplazar los comportamientos negativos por otras acciones. Por ejemplo, un plan de apoyo de conducta puede incluir algo que diga que un estudiante puede solicitar un descanso si se siente abrumado o, en particular para los estudiantes con autismo, que podría necesitar un descanso para participar en actividades físicas, como caminar, correr o ir al columpio, lo que va a regular su cuerpo y tratar con sus necesidades sensoriales. Un estudiante con comportamientos más considerables, en particular los comportamientos peligrosos, puede tener más de un plan de apoyo de conducta. Un estudiante que necesita un apoyo más continuo y constante puede haber servicios relacionados en el área de la conducta. Un tipo de servicio relacionado en el área de la conducta es el servicio de un asistente uno a uno de comportamiento, quien es una persona que trabaja directamente con el estudiante durante todo o parte del día. Este asistente de comportamiento puede tener entrenamiento especializado en una intervención en particular, como el análisis de conducta aplicada, ABA, por sus letras en inglés. Otro tipo de servicio en el área de la conducta es la consultación del comportamiento, lo que implica un especialista de comportamiento que asesora a los maestros, los padres o también a los proveedores de servicios en relación con el comportamiento del estudiante. Un tercer tipo de servicio es la supervisión conductual del personal de la escuela tal como la maestra o los asistentes dentro del aula, que es llevada a cabo por un especialista de la conducta con respecto al comportamiento del estudiante. Algunos distritos se refieren a la consultación de la conducta y a la supervisión de la conducta de manera indistinta. Y algunos distritos llaman a los servicios de manera totalmente diferente, como servicios de intervención al comportamiento o pueden llamarlo desarrollo de la intervención al comportamiento. Independientemente de cómo se denomina a este servicio, el especialista de la conducta debe observar con frecuencia al estudiante e identificar estrategias adicionales, tanto como sea necesaria con base en la constante recopilación de datos. Estos servicios de comportamiento más intensivos también podrían ser identificados a través de una evaluación de comportamiento funcional. Sin embargo, mientras que una evaluación de la conducta especifica ayuda a identificar las necesidades, a veces el equipo del IEP tiene suficiente conocimiento a través de otras evaluaciones u observaciones del estudiante para determinar que el estudiante necesita un plan de apoyo al comportamiento. Por ahí necesita una meta de comportamiento o por ahí necesita servicios relacionados en el área de la conducta. Recuerda, la clave aquí es identificar cuáles son los servicios y apoyos que pueden ayudar al comportamiento del estudiante y para tratar con la conducta de una manera que sea positiva y no negativa. Y con eso, damos por terminado esta unidad que se enfoca en los problemas de conducta relacionados con estudiantes con autismo. Para más información general acerca del comportamiento, por favor vea las otras unidades que tenemos sobre la conducta en este sitio web. Bueno, gracias por acompañarnos y adiós por el momento.